¡Charlie ataque! ¡Cuidado! ¡Charlie ataque mañanero, amigos! Alcancé a tomarlo, a sacar mi cámara rápidamente. Oigan, amigos, muchas gracias a todos los que me felicitaron, a todos los que mandaron unos buenos deseos, una bendición, un feliz cumpleaños. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos los que se acuerdan que cumplo el 6 de diciembre. Ayer fue mi fiesta de cumpleaños, pero mi cumpleaños es mañana, el 6 de diciembre. Creo que, si no me equivoco, hoy es 5 de diciembre. Y bueno, muchas gracias a todos, de verdad, qué bonito se siente. Todo el apoyo, todas las felicitaciones, de verdad que también les quiero agradecer por todas las felicitaciones que le dieron a Sofi. No sé si Sofi respondió los mensajes o no. Yo no tengo tiempo de responder a cada uno, pero hago un agradecimiento público porque son demasiados los que había de ayer de felicitaciones de mi cumpleaños. Muchas gracias a todos, muchas, muchas gracias. Leí todos los mensajes, todos, toditos, todos. De hecho, a todos les doy un like. Cuando te doy un like, quiere decir que lo leí. Y ya bueno, si tengo algo que, si me hacen una pregunta, pues les contesto, de verdad. Pero si me dicen, oye, felicidades, Sergio, por tu día. Y yo le doy un like, eso quiere decir que lo leí. Todos los comentarios los leo yo nada más. No hay nadie más que los lea. No hay nadie más que le dé like. Soy yo. Todos los comentarios que tienen un like o un corazoncito o una contestación, soy yo. Soy yo el que contesta todos los mensajes. Muchas gracias por todo, de verdad. Se siente bonito ser parte de esta comunidad tan hermosa. Es una maravillosa comunidad que cuando empezamos el canal de YouTube, yo no pensé llegar a tanto a esto. Bueno, pues queríamos pasar un mensaje con los videos, de verdad. De todo el mundo podemos rescatar. Mira, yo puedo, tú puedes, verdad. Y pensé, si ya la estoy haciendo, voy a documentarlo. Y tal vez así, pues podamos lograr juntar una comunidad, recibir donativos, ayudar más entre todos, más adoptantes y cosas esas. Cosas así. Y se ha dado, se ha dado muy bien la comunidad. Es muy, muy bonita. Vente, Benji. Vente, Charlie. Tilly, vente por acá. Muy bonita comunidad. Muchas gracias por todo. Y, bueno, muchas gracias por felicitarme. Y recuerden que cumplo año mañana. Gracias por todo. Y gracias si me pueden mandar un mensajito mañana, también se los agradezco. Se siente bien bonito. De verdad, recibe tantas felicitaciones. Ayer nos fue, híjole, tuvimos un día, tuve un día muy tenso. Porque todo el día, todo el día estuvo lloviendo. Toda la noche, ya no. Antenoche estuvo lloviendo toda la noche. Y ayer estuvo lloviendo. Todavía iba en el camino hacia el terreno, hacia, pues, la fiesta de mi cumpleaños. Y llueve, 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 llueve. Y algunas han escuchado que si entierras un cuchillo en el suelo, deja de llover. Es un mito que hay acá en México. Y, bueno, llegando al terreno fue lo que hice. Dije, bueno, pues yo no creo mucho en esto, pero puede ser que funcione. Total, agarré un cuchillo y lo entierras en el piso. Y no dejó de llover. Luego, como a los 15 minutos, llegó Paco y me dijo, no, es que el cuchillo tiene que ser en la esquina. Dije yo, bueno, pues, ok. Dice, ya lo cambié en la esquina. Y aunque no lo creas, dejó de llover, amigos. Dejó de llover. No sé cómo, si funciona o no funcione. O simplemente es una casualidad, pero de que dejó de llover, dejó de llover. Y, bueno, ya se puso más calmado. Estaba muy lodoso. Hicimos, pues, todo el mundo se enlodó bastante para entrar ahí. Y, bueno, pero mi familia y todos asistieron. Unos que otros amigos no fueron, pues, por la lluvia y cosas así, ¿verdad? Uno trae bebé y no por la lluvia y el frío y cosas así. Pero, bueno, este casi todos fueron. Nos fue muy bien. Y solo que estoy exhausto. Estoy exhausto. Y ayer no saqué a pasear a la manada en la noche. Les di de comer y todo, ¿verdad? Pero no saqué a pasear a la manada. Y todos se hicieron adentro de la casa. Claro, todos en el periódico. Eso sí. Todos en el periódico son bien educados. Pero, bueno, gracias por todas las felicitaciones. Y ahorita les cuento más. Gracias.